El Ayuntamiento de Calamocha firmaba junto a representantes de la UNED el documento por el que se comprometen ambas instituciones a la instalación del aula de extensión y a las obligaciones que adquieren cada uno en la puesta en marcha. El Archivo Municipal de Calamocha ha desarrollado distintas visitas guiadas durante esta semana enmarcadas dentro de la celebración por el Día Internacional de los Archivos. Estas jornadas cuentan con citas para los centros educativos y también para los adultos. El torneo de fútbol alevín de la Jamón Cup volvió a congregar a un importante número de asistentes en torno a los partidos de las canteras nacionales e internacionales. Tras el parón de los últimos años, la competición ha dado buena muestra de que sigue estando muy presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!